Juan David hace un año fue operado de corazón abierto, estuvo muy mal pero su madre creyó en un milagro por él. Durante la semana pasada también volvió a enfermar y es la foto que todos ustedes ven. Los doctores le decían no hay nada que hacer, hay que desconectarlo. Pero su hermana le dijo, no, yo voy a ir a la iglesia con la foto de Juan David y voy a creer por un milagro. ¿Cuántos creen que nuestro Dios hace milagros? Mi hermana me dijo, eso fue el sábado, me dijo, Mari, no lo desconectes, vamos a esperar el miércoles, yo voy con la foto de Juan y vamos a orar. Ayer mi niño fue salido de cuidado intensivo y le dieron de alta. Ok, mira, si los médicos decían que no había salida, que lo desconectara, es porque no había esperanza. Pero Dios siempre tendrá una palabra de esperanza para nosotros.